Hola, ¿qué tal? Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy vas a aprender a alinear objetos en AutoCAD de una vez por todas. Quédate porque no solo vas a aprender cómo alinear bien en 2D y cómo funciona el comando, sino que también te voy a enseñar cómo hacerlo en 3D. Por supuesto, si estos vídeos te ayudan y no quieres perderte ninguno, te animo a que te suscribas, ya que más del 80% de las personas que me veis no lo estáis y ayudaría a que creciera el canal, a que llegara más gente y todavía traer mucho mejor contenido. No vamos a dar más vueltas y vamos... ¡Al lío! Lo primero que tienes que saber es dónde vas a encontrar el comando alinear o align si lo tienes en inglés. Este comando lo vas a encontrar en la ficha de modificar, vas a abrir y lo vas a tener aquí. Es justo este icono de aquí, pero no vamos a utilizar este icono, sino que vamos a utilizar el comando, ya que es mucho más rápido y mucho más eficiente, así que simplemente es para que sepas dónde está por si te olvidas. Lo primero que tenemos que tener para alinear un objeto es un objeto. Vamos a empezar haciendo un rectángulo, voy a escribir rec y voy a hacer un rectángulo, por ejemplo, de 2 por 3. Y ahora voy a hacer una línea que venga más o menos por aquí, con la L. Todo esto ya lo sabes. Si ahora, por ejemplo, quiero que esta arista de aquí se alinee a esta línea, es decir, que esta arista quede pegada aquí y que el rectángulo quede hacia arriba, lo que voy a hacer es utilizar el comando alinear, ya que si uso el comando girar, por más que lo utilice con referencia y pueda utilizarlo, es mucho más lento. Así que vamos a utilizar el comando alinear. Estos comandos de modificar me van a pedir que seleccione un objeto para después realizar la acción de modificar. Bien puedo seleccionarlo antes o puedo seleccionarlo después cuando me lo pida. Yo voy a seleccionarlo después para que veas todo lo que te va pidiendo. Voy a escribir ALI, si lo tienes en inglés vas a escribir AL de Align y vas a aceptar. Ahora, como puedes ver aquí abajo, me dice designe objetos. Por lo tanto, lo que voy a hacer va a ser seleccionar mi rectángulo, que es el objeto que yo quiero alinear. Acepto y ahora me va a decir un par de cosas. El punto de origen va a ser el punto en el que se va a posicionar. ¿Qué quiere decir? Si yo pongo mi punto de origen en mi objeto, que es lo lógico para que se alinee, cuando yo ponga el primer punto de mira, este punto de origen se va a poner exactamente en el punto de mira. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, por ejemplo, le doy aquí al punto de este medio y ahora selecciono cualquier punto de esta línea, como puede ser el punto medio, yo sé que este punto va a ir aquí. Y ahora me va a pedir el segundo punto de origen. El segundo punto de origen básicamente nos va a servir para girar el objeto, para alinearlo. Si yo le digo que este vértice de aquí venga hacia este lado, lo que va a hacer va a ser girarme el rectángulo hacia aquí arriba. Si yo pusiera que este vértice de aquí viniera hacia este lado, me giraría el rectángulo así y me lo pondría hacia abajo. Como hemos dicho que lo quiero poner hacia arriba, voy a hacer clic en el vértice. No hace falta que sea el vértice, podría ser, por ejemplo, este punto. Mientras esté de uno de los lados del primer punto de origen y yo tenga claro cómo va a girar, no importa qué punto sea. Para que veas que funciona igual, voy a hacer clic en este punto de aquí y ahora quiero que venga hacia aquí, hacia cualquiera. ¿Qué va a pasar? Que este punto lo va a situar aquí y este punto me va a servir para que el rectángulo se alinee con esta línea. Pero no ha terminado aún. Si nos vamos a la línea de comandos, nos dice otra cosa. Nos dice precise tercer punto de origen o continuar. El tercer punto de origen es por si lo hacemos en 3D, por si le vamos a poner un eje Z. En este caso no lo vamos a hacer, así que vamos a continuar. ¿Cómo le damos a continuar? Le damos al botón derecho del ratón o simplemente le damos a Enter. Y ya está. Y ahora por último me dice si quiero atribuirle la escala según los puntos de alineación. ¿Qué quiere decir esto? Que si de este punto a este punto hay esta distancia, al alinearlo va a ver después de aquí hasta aquí. En este caso queremos que siga manteniendo las mismas dimensiones, así que le damos a que no o aceptamos porque ya viene por defecto. Y automáticamente este rectángulo me lo ha alineado a esta línea. Muy muy sencillo. Vamos a ver qué pasaría si le damos a escalar. Voy a darle a Control Z y vuelvo atrás. Para que veas que no hace falta seleccionarlo después, puedo seleccionarlo antes, escribo Ali, acepto. Y automáticamente en la línea de comandos me dice precise primer punto de origen. Ya no me pide que designe objetos porque ya lo tenía designado previamente. Voy a darle al mismo punto. Lo voy a poner aquí al medio. Y ahora sí, por ejemplo, le voy a dar aquí. Y me vengo hacia este lado. Acepto. Para que no me tome el tercer punto. Y ahora cuando me dice desea atribuir escala, le voy a decir que sí. Entonces este rectángulo se ha puesto del tamaño de la línea. ¿Por qué? Porque si del punto medio al rectángulo he ido al punto medio de la línea. Y de este vértice he ido a uno de los vértices de la línea. El lado del rectángulo se ha hecho igual de largo que la línea. Por lo tanto, este rectángulo se me ha escalado. ¿Qué pasa con esta opción y por qué no recomiendo utilizarla de normal? Porque mucha gente escala ventanas, escala muebles, escala ciertas cosas que no tiene sentido escalar. Ya que si, por ejemplo, una puerta tiene un grosor de una hoja. Lo que vamos a conseguir es que el grosor de esa hoja se escale. Por lo tanto, no es bueno. Ya que si no, vamos a tener una hoja con un grosor, otra con otro, otra con otro, si tienen diferente tamaño. Y las hojas suelen tener más o menos siempre el mismo grosor, a menos que sea una puerta especial. Así que te recomiendo que, a menos que sepas exactamente lo que estás haciendo y que ese objeto se puede escalar perfectamente, sin problema, que siempre pongas que no. Voy a borrar esto, te voy a enseñar cómo funciona en 3D y ahora vamos a ver un ejemplo más práctico. Lo primero que voy a hacer va a ser venirme aquí al cubo de vistas y, por ejemplo, lo voy a poner así en isometría. Voy a hacer otro rectángulo de 2x3 también y digamos que ahora quiero alinear este rectángulo a esta línea, que está en 2D, pero también quiero que venga hasta aquí. Voy a seleccionarla. Abro las propiedades con control 1 y le voy a decir que el fin de Z sea en 5. Quiero que este rectángulo esté en este plano. ¿Cómo vamos a hacerlo? Escribo ALI, AL si lo tienes en inglés, acepto. Selecciono mi rectángulo, acepto otra vez y le voy a dar al primer punto de origen. El primer punto de origen quiero que sea este de aquí, por ejemplo, y que venga a esta esquina. El segundo punto de origen voy a poner este vértice de aquí y quiero que venga a esta línea, porque quiero que el rectángulo venga así hacia arriba. Y ahora, en lugar de aceptar, le voy a dar al tercer punto de origen, que puede ser cualquiera de estos de aquí, y este va a determinar la inclinación del rectángulo. Por lo tanto, le voy a dar este de aquí y voy a decirle que el punto sea este de aquí arriba para que sea más fácil. Y automáticamente se me ha alineado en 3D. Como puedes comprobar, en 3D no te da la opción de escalarlo, así que no importa qué puntos pongas. Mientras que sepas que el primero va a ser la posición, el resto da igual. No hace falta que el segundo esté también en el plano XY. Puede estar este punto aquí, este un poquito más elevado y el rectángulo girado. No pasa nada. Puedes hacerlo perfectamente. Tu proyecto y tu dibujo te van a determinar qué necesitas. Y también puedes alinear, obviamente, objetos en 3D. Si esto lo tuvieras con una extrusión, voy a poner otro tipo de vista para que lo veas mejor. Lo selecciono, escribo Ali. Por ejemplo, alineo esta parte aquí, este punto aquí y este aquí. Y automáticamente se me ha alineado con este plano. Puedes hacerlo con extrusión o puedes hacerlo con líneas 2D. Y ahora vamos a ver un ejemplo de arquitectura. Voy a mover esta cama y la voy a girar para que no esté alineada. En este caso es muy sencillo ya que podría girarla a 90 grados, pero supongamos que no está a 90 grados. Y voy a mover esta mesita de noche para ponerlo justo al medio de estas dos y que no sea al medio de la pared, ya que si no es muy fácil de poner. ¿Cómo haría eso? Primero voy a escribir Ali, de alinear. Acepto, si lo tienes en inglés, AL. Acepto, selecciono el objeto que quiero alinear y acepto otra vez. Y ahora voy a darle aquí al punto medio de esta cama. Porque quiero que el punto medio de esta cama esté en el punto medio de estas dos mesitas. ¿Cómo hago eso? Escribo M2P, acepto y ahora me va a pedir dos puntos. De los dos puntos que yo le dé, me va a detectar su punto medio. Por lo tanto, le voy a dar a este punto de aquí y a este punto de aquí. Y automáticamente me ha detectado el punto medio entre estos dos puntos que yo he hecho clic. Ahora ya tengo el primer punto de mira y el primer punto de origen, que será el punto medio. No te preocupes si no sale al hacer para atrás o para adelante, ya que se va. Pero está aceptado. Si miras abajo, te pide el segundo punto. El segundo punto, voy a hacer clic aquí y voy a ponerlo de este lado. ¿Por qué de este lado? Porque quiero que la cama gire así. Y como quiero que la cama gire así y le he dado a este punto, el segundo tiene que estar de este lado. No importa si está aquí, aquí o aquí. Pero que esté de este lado más del punto medio que acabo de darle. Por ejemplo, para asegurarme le voy a dar aquí. Ahora me pide el tercer punto. No quiero, así que acepto. Y ahora me dice si quiero escalarlo. En este caso, como es mobiliario, no quiero escalarlo porque ya tiene unas medidas estándar que yo le he puesto. Voy a poner que no. Y ya tengo la cama alineada. Súper rápido. Y esto lo puedes hacer con cualquier cosa. Puertas, mobiliarios, sanitarios, con maquinaria, con lo que quieras. Cualquier tipo de objeto. Hasta aquí el vídeo de hoy. Por supuesto, dale por aquí y suscríbete. Y por aquí te dejo un vídeo que te recomiendo muchísimo. Que es cómo orientar textos automáticamente. Sí, cómo alinear uno o un montón de textos a la vez de forma automática sin perder tiempo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Hasta luego.